Bienvenidos a todos ustedes a esta sección de NotiSalud, en esta ocasión con nuestro pediatra Darío García. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en las cámaras de NotiSalud y vamos a empezar hablando de un tema muy importante y que nos comentaba que vale la pena aclarar. Bueno, es importante porque esta semana tuve dos llamadas, uno de una mamá, diciéndome, doctor, ¿será que usted me puede atender a la niña? Pues yo a la niña la atiendo. ¿Me puede atender a la niña que es que tiene tres meses de embarazo y quiero que usted la vea? Yo soy pediatra. Fue la respuesta, lógicamente. Ay, ¿cómo así? Usted no puede, no ve otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente está convencida que el que es especialista es un todero y que como se graduó de médico cirujano hace muchos años, entonces está en condiciones académicas, científicas, para atender todo, porque primero que ser pediatra fue médico y eso no es así. Es cierto que en la época en que uno hacía la medicina, uno se graduaba como médico cirujano y era capaz y estaba en condiciones académicas para poder hacer hasta cirugías y pequeñas cirugías y muchas cosas se hicieron. Pero toda la vida, es decir, ser pediatra es otra cosa. La pediatría es una disciplina médica que, como dice quien creó la definición, que fue Albert Cerny, decía muy claro que la pediatría comienza cuando el niño nace y cuando entra a la pubertad. O sea, de los 0 a los 12 años. En este momento, por cuestiones, no sé qué tanto será de comerciales o industriales, porque ahora la salud es una industria, entonces ahora se dice que el pediatra debe ver toda la etapa de crecimiento del ser humano hasta los 18 años. Cuando eso es distinto, de los 12 a los 18 es una etapa de la vida con que con sus cambios metabólicos, hormonales, de actitudes y todo eso, tiene un compromiso muy diferente que el niño. Es cierto que es el niño que se cría, que se levanta, el que va a llegar a ser un pubert en buenas condiciones, pero pediatría es hasta los 12 años, lo demás es una creación de tipo económico y comportamental de un sistema, que ya para qué seguimos hablando de sistemas y ya nosotros sabemos eso. Entonces pediatría es eso, es la evaluación del niño desde que nace hasta que entra a la pubertad. Tuve otra llamada de un abuelito, que qué le mandaba a él, yo, para otras cosas que él tenía. Y dije, qué pena señor, yo nunca he visto adultos, es más, no sé ni siquiera cómo se maneja la droga para los adultos. Entonces yo no tengo idea de eso. Ahora, cuando yo tengo que tomar alguna droga, bueno, gracias a Dios nada, pero cuando tengo que tomar una droga, pues yo consulto es con un médico, un internista, pero nunca voy a preguntarle a un compañero mío, pediatra, que qué me tomo. Entonces hay que aclarar esa cosa. Y lo otro es porque la gente vive preocupada por, porque dice, doctor, usted por qué dice ahí, hay por qué dice pediatra y puricultura, que es puricultura. Y puricultura creo que es lo más hermoso que tenemos en la pediatría, porque es el arte de enseñar a criar. El objetivo del pediatra, puricultor, el objetivo es el niño sano. Y el objetivo del médico o del pediatra es el niño enfermo. Entonces es muy distinto traer el niño del pediatra y decirle, doctor, es que el niño tiene dolor de cabeza. Ah, entonces dé molesto para el dolor de cabeza. No, cuando entra la consulta nuestra es, ¿tiene dolor de cabeza? Vamos a ver qué más cosas, qué es lo que está pasando, cómo está su desarrollo, cómo está el comportamiento familiar, cómo está su entorno, qué come. Pero no, yo lo traje fue por un dolor de cabeza. Pero la actitud nuestra es evaluar el niño en su integridad, como un ser integral, porque buscamos hacer de ese niño o ayudar a hacer de ese niño un niño feliz, solidario, creativo, que es lo más importante, ¿no? Y buscar siempre su alegría y su felicidad. Entonces eso es lo que uno busca con la puricultura, porque la gente a veces cree que es otra cosa distinta. Entonces creo que es bueno tener esa aclaración para que la gente sepa dónde está ubicada y cuadrada en ese sentido. Bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar a una pregunta de nuestras usuarias. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cadera y también pues todo lo que hay detrás de estos exámenes que se deben realizar a los bebés para saber si están bien o no de la cadera. Bueno, eso es importante aclarar, porque esto va a levantar polvareda. Pero resulta que hace unos tres años, en un taller internacional de radiología pediátrica, se estableció, investigadores que venían del Canadá, Francia y de Estados Unidos, demostraron que el mal más grande que se le hace a un niño es la radiación. Entonces ellos decían que la causa más importante de cáncer, tumores cerebrales, leucemias, linfomas en los niños, es la radiación médica, dijeron ellos. Pues es un insulto que nos hacen al decir radiación médica, como si nosotros estuviéramos irradiando mal, pero resulta que es lo que pide eso. Entonces hay que establecer una cosa, en ningún país del mundo le toman radiografías a menores de un año, en ningún país del mundo, por ningún motivo, salvo que si el niño tiene algún indicio clínico al examen que muestre que tiene algún problema o que el médico clínico sospeche que hay algo, él pide una ecografía de caderas. En nuestro país, que teníamos hace mucho tiempo, teníamos dos grandes especialistas en ese sentido, un profesor mexicano y una compañera del hospital infantil, pero ellos ahorita están en México y la otra está en Estados Unidos. No tenemos quien haga ecografías de caderas, entonces no se hace. Ahora, pretender pedir una radiografía para ver cómo está, eso no es justo. Cuando no previamente se ha hecho un examen de caderas, que le haga sospechar a alguno algo de eso. Y hablar de que la displasia de caderas no es una enfermedad, es un trastorno de desarrollo. Y de todos los niños que llegan mamás aquí llorando, son muy tristes porque sus niños están muy mal de las caderas, yo pido una tercera opinión a un profesor de ortopedia infantil para que él revise. He mandado a esa consulta más de 120 niños. Y de los 120 niños que van a ser operados, que les van a poder aparatos, que el aparato de Milgram, que bueno, estas cosas que se hacen, y resulta que les he pedido el favor que me los miren y tal cosa, y de los 120 o más que me han dado, una niña tuvo una pequeña cirugía, una de 120. Y otro se le puso el de Milgram, y otra niña le mandó un caminador muy particular, muy chistoso, como una bicicletica, muy chistoso, que la mamá me llamó muerta de la risa, decir que si viera el nuevo tratamiento para la cadera. Entonces me contó cómo era, me llamó mucho la atención, y a ella también porque nunca le ha pasado eso. Y en este momento, yo espero primero hacer un examen clínico para evaluar esa cadera. Pero a los prestadores de servicio les dicen, eso no se hace, simplemente se pide para ver cómo está. O sea que el niño empieza a ser irradiado desde los cuatro meses. Y a nadie le importa el futuro de ese niño, ni las consecuencias de tanta irradiación. Y es muy triste que en este momento de la vida estemos hablando todavía de eso, cuando está estipulado y está totalmente organizado en el mundo entero. Y en el taller internacional que tuvimos, era impresionante la gente que había en esos salones de la Fundación Santa Fe. Impresionante. Y no sé a qué van, si salen de ahí y siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es muy bueno aclararlo y que la gente tenga en cuenta eso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como siempre, a nuestro pediatra Darío García por acompañarnos el día de hoy aquí en las cámaras de NotiSalud. Muchas gracias a todos ustedes también por vernos el día de hoy. Les recordamos, por favor, que pueden opinar y dejarnos su pregunta a través de nuestra página de Facebook, NotiSalud, o nuestro número de teléfono que va a aparecer en pantalla. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!